En primer lugar, hacer una mención o una breve información, no sé si sabréis, habré ido ya por los medios y demás, aunque esto lleva un largo periodo de tiempo, el tema de la candidatura de los caballos del vino como patrimonio material de la humanidad de la UNESCO, pero bueno, estamos en una recta final, se está volviendo el expediente a unos retoques que nos han dicho que le diéramos porque nuestro año es 2020. Estas son cosas que llevan su proceso, ya van a ser 10 años de trabajo, pero bueno, ahí estamos para conseguir, estamos haciendo bastante. Entonces, lo primero agradecer a todos los colegios porque os hemos pedido un pequeño favor y casi todos nos lo habéis traído aquí y otros a lo mejor lo lleváis que no nos lo habéis dejado, ahora antes de iros nos lo han dejado. Hemos pedido unas cartas de adhesión, de apoyo a la candidatura de los caballos del vino porque es importante, desde la UNESCO se valora mucho como que las fiestas no son cosas de cuatro, sino que son cosas de un pueblo y que estamos involucrados toda la sociedad y todos los entes. Y bueno, pues es parte importante ya desde los niños y los colegios el que se vea que está ese apoyo. Y entonces, la verdad que no... o hay una muy buena sincronización entre el bando de los caballos del vino, entre las fiestas y los colegios, porque a la vez que hemos ido nos habéis atendido muy bien y los niños se involucran, no hay nada más que ver los trabajos. Y luego a los profesores que habéis colaborado y demás y las cartas que nos habéis preparado. Muy bien, muchas gracias. Por otro lado, antes de empezar con lo que es el concurso, para la entrega de premios del concurso, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hacer un acto un poco emotivo, porque va a ser un acto para intentar recordar, rememorar, no sé cómo decir la palabra, pues algo que a lo mejor no le estamos dando la importancia que debe de tener, que es el himno de los caballos del vino. El himno no es nuevo, no es que lo hayamos hecho ni mucho menos, el himno del año 66, ahora nos van a hablar de él un poco más detenidamente, pero sí que es verdad que no lo oímos ni leemos ni la letra ni la música, a lo mejor pues con la importancia que debiera, deberíamos de tenerlo más presente. Entonces, bueno, pues hemos pretendido de darle un poco la solemnidad que debe tener y que un poco, partiendo de aquí desde los jóvenes, por eso hemos repartido la letra, yo creo que la tenéis todos, si alguna os falta, ahora tenemos aquí más pasquines con la letra, pues para que al final a todos nos suene y luego todos conozcamos el estribillo y luego al final pues que todos aprendamos a cantarlo, igual que el himno de Caravaca, es un orgullo que cuando suena nos ponemos todos a cantarlo, pues bueno, a ver si los caballos del vino que tiene su himno, que además es precioso, es precioso, pues que también lo pongamos en alza. Entonces, como esto sobre todo es un día infantil, esta es la tercera jornada, el tercer día de las 37 jornadas de los caballos del vino y esta pues dedicada a los niños. Entonces hemos creído que quien empiece precisamente, pues que sea una niña, entonces va a ser Andrea quien va a leer el himno de los caballos del vino, va a leer las letras. Pasión y amor a la Santísima Cruz, patrona de dobles brazos, patrona que guía al mundo desde su castillo alto, millares de forasteros acuden a presenciarlas, se quedan embelesados, vendrán al siguiente año. Estribillo. Caballos del vino, como este festejo no existe ninguno. Caballos del vino, son nobles y bravos, corren sin desmayo. Caballos del vino, hermosos corceles muy bien enjaezados. Caballos del vino, son un día al año, solo el 2 de mayo. Caballos del vino, en la mañana de mayo no existe nada mejor, es primavera en color cuando corren los caballos. No hay quien iguale esta fiesta, nunca tenemos temor, estaremos todos alerta, la haremos mucho más grande y será la más famosa. Nuestros caballos del vino, hacen de mayo la rosa. Caballos del vino, como este festejo no existe ninguno. Caballos del vino, son nobles y bravos, corren sin desmayo. Caballos del vino, hermosos corceles muy bien enjaezados. Caballos del vino, son un día al año, solo el 2 de mayo. Caballos del vino, son un día al año. Caballos del vino, son un día al año. Nos quedamos agarrados a un caballo, como los que estamos detectadores. Para nosotros, junto con la cruz, pues es lo más grande, bueno, la cruz primero, claro, pero los caballos del vino se han convertido en el festejo más popular, porque en los caballos del vino se ha enterrado algo que es la pasión, el espíritu competitivo, porque aparte de que es un festejo, es también una competición de carrera y de pensamiento. El himno que se puso en vigor y se popularizó con la primera subcomisión de festejo, digo, los caballos que se creó en 1969 y estuvo durante muchos años en vigor, pues no sé por qué razón, quizás porque ha quedado durante unos años un poco en el olvido, gracias a mi primo Tomás que ha movido y a la junta directiva del bando de los caballos del vino que ha acogido esto con un entusiasmo, pues el himno otra vez se va a poner en valor, porque los caballos del vino, a veces es una pena que su himno, un himno que recoge perfectamente lo que es nuestro festejo, pues no estuviera en nuestras fiestas. En todos los actos que el bando programe, incluso esa mañana, por eso se han hecho estas sortadillas, más que se harán, por el fin de que la gente, lo mismo que el himno de Caravaca, nos cantan todos los caravaqueños y en su día lo popularizó, y hoy lo cantamos todos los caravaqueños, pues el himno de los caballos del vino, pues que esa mañana sea el himno de los caravaqueños. Muchísimas gracias a Alvaro de los caballos del vino por poner otra vez en circulación el himno que un día mi padre, y Diego Cortés, lo hicieron con todo el cariño, todo el cariño del mundo, porque eran dos grandes caravaqueños. Mi padre era un gran entusiasta de las fiestas, fue secretario de la comisión de festejos, y aparte del himno de los caballos del vino, pues fue el que dio la idea al ayuntamiento, llamando a los caballos del vino, para que la plaza de Loyo se llamara plaza de los caballos del vino. Esto fue en el año 1970, y desde entonces el ayuntamiento colocó ahí la plaza, y se llama ahora la plaza de los caballos del vino, la plaza que siempre ha sido la plaza de Loyo. Y ahora creo que precisamente José Antonio y Tomás, otro miembro de la familia, Tomás de Gamba, quieren hacer precisamente entrega de un detalle a este bando de los caballos del vino. Y en su nombre voy a Juan Damián, al presidente. Gracias. 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 Y ahora vamos a dar paso precisamente a oír, porque antes hemos estado oyendo el himno La Música, pero era muy difícil encontrar el himno grabado también con la letra, y nos han estado grabando para la ocasión, en la noche mismo nos estuvieron haciendo esta magnífica letra, que vais a ser los primeros que estéis aquí que los vais a oír, y esperemos que desde aquí en adelante se oigan mucho. Aquí va la plaza. ¡Ahora! 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 Nuestras fiestas son sin duda un exponente de luz, de perforación de amor a la Santísima Cruz. Patrona de dobles fracos, patrona que vive al mundo desde su castillo al sol Millones y almoreceros acuden a presentarlas, se quedan empeñizados Mientras el siguiente año, caballos del pinta, como siempre tengo no existen ninguna Caballos del pinta, son nombres y bravos, no le entiendes más yo Caballos del pinta, son nombres y bravos, no le entiendes más yo Caballos del pinta, son nombres y bravos, no le entiendes más yo En la mañana de mayo, no existe nada mejor Es primavera y color, cuando corren los caballos No hay tiempo en esta fiesta, no quítate Temos temor, estamos todos aleta Teremos un río más grande, y será la más famosa Nuestros caballos del pinta, son nombres y bravos, no le entiendes más yo Caballos del pinta, son nombres y bravos, no le entiendes más yo Caballos de pinto, hermosas cortes bien empezadas Caballos del vino, solo un día al año, solo y dos de gallo Es la primera, pero esperemos que de aquí en adelante se digan muchas veces Y ya pasamos, sin más, a lo que es ya la entrega de premios Os paso a Luis, que va a llevar ya la parte Hola, buenas tardes Como dice Juanjo, vamos a empezar a lo que bienvenido, algo me interesa En primer lugar quiero agradecer a todos los colegios de Caravaca A todos los profesores y profesoras El trato que nos habéis dispensado cada vez que hemos ido a consultar alguna cosa con vosotros Hemos presentado algún proyecto, habéis puesto a disposición nuestra De verdad, en nombre del barco de los caballos del vino, quiero daros las gracias de todos Y en especial a vosotros, que sois los verdaderos artistas Creo que con este concurso hemos aprendido que El futuro de los diseñadores de los caballos del vino en Caravaca tiene futuro Como ha dicho Juanjo, había hecho unos trabajos excepcionales Que ya el año pasado lo pusiste muy difícil Y este año más difícil todavía Porque ha costado mucho trabajo sacar el primer premio Pues, bueno En primer lugar me gustaría dar un premio a cada uno de vosotros Pero solo tenemos uno Esto solo puede haber uno De hecho, tengo a mi lado a un gran dibujante y diseñador Que ha sido el que uno de los jueces O el juez principal del concurso El presidente Bueno, pues él nos va a explicar un poquito el criterio que se ha seguido para hacer el concurso Y también, pues, os va a enseñar algunos truquillos para que el año que viene podáis mejorar un poquito Te paso la palabra a Antonio Pérez 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 A ver dibujos hechos por los estadiales Por críos Porque en la cávila donde yo estaba Se hacía desde hace ya mucho tiempo Un concurso de dibujos Y la participación era también numerosísima Entonces, algunas veces Era muy, muy difícil elegir Como ha sido en este caso Elegir los premios Únicamente, yo te voy a decir una cosa Yo he diseñado caballos He dibujado, he pintado Pero ha sido todo en plan autodidacta Es decir, que no es que yo haya aprendido técnicas de estudio Sino que he dibujado más que nada por intuición Lo que sí tengo claro Es que cuando uno realiza un dibujo Para que te lo aprecie en lo que más Lo único que hay que hacer es Hacer un dibujo que sea llamativo Que te llame la atención Entonces, más o menos Es el criterio que hemos utilizado A la hora de... Porque aquí el embolado me lo han pasado a mí Pero no era yo solo el que elegía a él Yo era uno de los que estaba Formando parte del grupo de personas Que estaban eligiendo los premios Que ha resultado muy, muy difícil Porque seguro que se han quedado fuera Se han quedado fuera dibujos merecedores de premios Pero, como ha dicho Luis No se le podía dar los premios a todos Entonces, uno de los criterios que hemos seguido Ha sido... Bueno, yo siempre he tenido el concepto De que un cartel Un cartel Que vaya a anunciar algo Tiene que ser como un grito en la pared Es decir, que tú vayas por una acera Y en la acera de enfrente Esté en la pared de enfrente Que esté con el puesto en un cartel Y que te llame la atención Y que casi casi que te esfuerce A acudir la calle Para ver... Para ver qué es lo que... Qué es lo que te quiere decir De momento es eso Y ya después Una vez que ya Te hayas acercado Entonces ya cuando te vas mirando ¿Qué es lo que te está vendiendo? Es decir, un cartel Lo que te está vendiendo es un producto En este caso Lo que está vendiendo es Los caballos de vino de Caravaca Entonces Tiene que estar relacionado Con los caballos Y tiene que ser Eso Algo llamativo Alusivo al tema Que hace referencia Y aparte Pues eso Ser muy Ese tono tan llamativo Ese punto tan llamativo Pero Si la idea El concepto También se ha premiado A la hora de elegir Algunos de los cartelos Dibujos Se ha intentado Elegir Algunos por Aunque no haya sabido Plasmarlo Porque En estas edades tan tempranas Falta mucha técnica Y falta también Muchas Muchas tablas ¿No? Pero Salen ideas geniales Que a lo mejor Las coge Otro que Sabe De dibujo Y basándose En ese Esbozo Que han llegado a hacer Podría salir Un gran cartel Pues No sé Que deciros más Eso Yo Que me perdonen Los que no han sido premiados Pero hemos hecho O hemos intentado Hacer Lo mejor posible De todas formas Enhorabuena A los premiados Y a los no premiados Y lo que no ha salido este año A lo mejor el año que viene Pues casi seguro Que saldrá Pues nada más Daros las gracias Aplausos Aplausos Aplausos